Miles de migrantes bloquearon el miércoles una carretera en el estado de Chiapas, al sur de México. Piden permisos a las autoridades mexicanas para transitar hacia Estados Unidos sin temor a ser deportados. Los migrantes avanzan desde hace ocho días en caravana y aseguran que el bloqueo es la última instancia de un reclamo ignorado por el Instituto Nacional de Migración. No le estamos pidiendo nada que no le dan a un turista cuando llega, simplemente un documento para estar más seguro y también la vida de los migrantes importa. Entendemos que su incomodo, pero siempre si no tenemos valor para la vida, ¿qué es lo que tenemos en México? México y Estados Unidos han endurecido las medidas para contener la migración irregular. Washington acordó con Caracas deportar a venezolanos que hayan ingresado de manera ilegal a Estados Unidos después del 31 de julio. México se comprometió a recibir a los indocumentados expulsados y entregarlos a las autoridades de sus países de origen. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos en México? ¿Qué es lo que tenemos en México? ¿Qué sonrisa seрей es lo que está ahí no un intento estoeste de crear la migración muscular? Bueno, en México se práima dice acá porque esto se impl landed en cualquier imaginación, pero nosotros tenemos todavía en México. Miren, ¿qué es lo que tenemos en México? Los pacientes están en México.